Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Buscante y suficiente, Premium Prism Frame Pool mide 10 x 2.5 feet, proporcionando un área espaciosa para salpicar, jugar y relajarse. El elegante color gris agrega un toque de estilo moderno a su patio trasero. Circulación de agua, la bomba de la piscina funciona a 530 galones por hora con tecnología de aireación hidroeléctrica para mejorar la circulación, la filtración, la claridad de agua mejorada y el aumento de losiones negativos en la superficie del agua. Estructura robusta, el marco de acero recubierto con polvo duradero es fácil de ensamblar en aproximadamente 45 minutos. Las agrupaciones de marco de Prisma cuentan con marcos de metal con recubrimiento de polvo fuerte combinados. Materiales de calidad, el forro de material de tres capas fuerte y un hermoso diseño, que ofrece una experiencia de piscina Premium a un precio asequible, listo para el agua en 30 minutos. Nota, recomendado para mayores de 6 años de edad. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.